Elimina el sarro y blanquea tus dientes en 15 minutos, con esta receta que un dentista jamás te dirá. Creo que todos sabemos que la limpieza dental es parte fundamental de nuestro día a día. Nuestros dientes son sumamente importantes. Por eso mismo debemos de darles el mantenimiento adecuado, y poder gozar de unos dientes saludables y fuertes. Con el fin de retirar ese horrible sarro, usted necesitará una cucharada de bicarbonato de sodio, media taza de agua oxigenada, media cucharadita de sal, agua tibia, enjuague bucal antiséptico, cepillo de dientes, hilo dental de su preferencia. El bicarbonato de sodio es la herramienta más eficiente para la eliminación de la placa. Toma la taza y mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con media cucharadita de sal. Después humedece el cepillo de dientes con agua tibia y sumérgelo en la mezcla que obtuvimos. Frótala en los dientes suavemente con el cepillo y escupe después de unos segundos. Realiza este proceso por un lapso de 5 minutos. Combina media taza con agua oxigenada y media taza de agua tibia y enjuágese la boca durante un minuto. Después de eso, escupa y enjuague con media taza de agua fría. Con el hilo dental frota el sarro amarillo de los dientes. Finalmente, enjuaga tu boca con un enjuague bucal antiséptico. Para lograr mejor resultados de preferencia repite este procedimiento cada dos días. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!